En un video, una mujer reclamó por la pensión que recibe el expresidente Vicente Fox. En este, se puede observar al expresidente sentado en un avión cuando la mujer comienza a gritar acusaciones contra el hombre, mientras remarca que está en su derecho de encararlo. Entrevistado por Ciro Gómez Leiva, Fox explicó que viajaba a Estados Unidos en donde supuestamente también vive la mujer que lo encaró por su pensión. El expresidente declaró, es gente que está enviada por López Obrador, me meten el teléfono en la boca y van subiendo sus tonos y majaderías, lo mismo que le hicieron a José Antonio Mid en Oaxaca. Como parte de su campaña, López Obrador asegura que retirará las pensiones de los expresidentes si gana las elecciones presidenciales.